¿Qué es la presentación de la organización? 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 Lo cual, mezclado con el binomio de la experiencia, nos da un proyecto sobre el cual poder sustentar un crecimiento interesante. Hemos invertido en tecnologías que vamos a ver en un desarrollo posterior en la presentación. Y esto es lo que hace que tengamos ese proyecto el cual nos justifica o nos legitima para poder poner en bolsa este proyecto y dar ese impulso y ese crecimiento que esperamos. Bien, el trasrector de nuestra compañía, como comentaba, son de 80 años. Nos dedicamos a los servicios medioambientales desde el año más o menos 71. Y por hacerlo un poco corto y resumido, lo que ha ido aconteciendo en estos últimos 41 años ha sido un crecimiento tanto geográfico como en porfolio de servicios, donde al final poder garantizar a nuestro cliente lo que es la gestión integral de sus residuos. No solo la gestión integral, sino empezando por la base que es el asesoramiento medioambiental en todo lo referente a materia de legislación, todo lo que es esa gestión, digamos, puertas adentro de su compañía y todo ese tratamiento del residuo y su posterior valorización. Aquí, a lo largo de la historia, pues hemos ido integrando activos, hemos ido comprando alguna compañía, hemos ido ampliando geográficamente nuestra actividad, todo enfocado precisamente a dar esa gestión integral de residuos en nuestros clientes. Hemos ido, desde lo que es los servicios básicos, digámoslo así, en consultoría, hasta lo que son todo el tema de recogida y servicios, de limpieza, hasta el posterior tratamiento, valorización, reciclaje y transformación de los residuos. Hemos tenido una obsesión en lo que es cerrar la cadena de valor y en que al final el negocio dependa de nuestros esfuerzos y de nuestras decisiones. Esto es un tema importante, ya que al final en el sector lo que tenemos es una carrera de los distintos competidores, de los distintos agentes que estamos actuando en el sector por controlar el flujo de los residuos y el tratamiento finalista. Bien, a mí esta diapositiva me encanta porque explica un poquito nuestro modelo de negocio y aquí se ve claramente cómo nosotros tenemos dividido el negocio en tres divisiones, en tres áreas. Un área de servicios, un área de tratamiento de residuos y un área de generación de energía a partir de los residuos. Entonces, en esta división de servicios, principalmente lo que hacemos es estar en labor de consultoría y de asesoramiento a nuestros clientes en materia de normativa. Proponemos la gestión ambiental más eficiente, tanto a nivel de costes como a nivel operativo, con todo el tema del recogida de transporte y todo el tema de limpiezas industriales. Y, posteriormente, canalizamos todos estos flujos de residuos a nuestras plantas de tratamiento, donde somos capaces de aprovechar, en términos globales y hablemos de media, más o menos de un 80% de los residuos que entran en nuestras instalaciones. Esto quiere decir, porque esto es un número muy interesante, que simplemente rechazamos un 20% de los residuos que tratamos. Estos ratios son muy importantes a nivel de sector y, para que nos hagamos una idea, en este momento, las distintas instalaciones que están ubicadas a nivel territorial en toda España, digamos que las más avanzadas tecnológicamente son capaces de aprovechar alrededor de un 50%. Con lo cual, tenemos un 50% de materiales que no somos capaces de aprovechar y que todavía estamos mandando a los vertederos. Nuestra obsesión es, precisamente, que este 50% de materiales que van a los vertederos, nosotros transformarlos en energía. España es un país deficitario en energía, como todos sabéis, y estamos tirando esta energía a los vertederos. Aquí hemos evolucionado muy poco. Este modelo es el modelo, esto ya lo inventaron los romanos hace 2000 años, pues aquí hacemos un poco lo mismo, que es enterrar la basura, lo hemos sofisticado un poquito más, pero el modelo es el mismo, y nosotros lo que proponemos es un modelo nuevo, donde al final los residuos los transformamos en recursos, y estos recursos, que en primer lugar los transformamos en materias primas, que reintroducimos en procesos de producción, porque así lo marca Bruselas y así no lo marca la normativa, después tenemos unas mermas, unos rechazos de estos procesos, que esas mermas y esos rechazos es lo que va a los vertederos. Pues bien, nosotros lo que proponemos es transformar estos rechazos en energía, mediante una integración tecnológica y mediante unos proyectos que estamos desarrollando, que posteriormente también iremos explicando en la presentación. ¿Por qué conseguimos este 80% de aprovechamiento? Bueno, porque aquí en definitiva, hemos hecho, en base a la experiencia y en base a todos estos años de trabajar en el tema, pues hemos hecho una integración tecnológica, donde aprovechamos tanto los materiales, mediante procesos de selección y de reciclaje principalmente, pero son procesos que son altamente tecnificados, para que se hagan una idea, estos procesos de selección, digamos que ya no dependen 100% de lo que es la separación manual, sino que estas separaciones ya son automáticas. Estas separaciones se hacen precisamente con máquinas, con tecnología noruega, que es una tecnología que funciona con infrarrojos, que detecta el tipo de material que queremos separar y mediante aire comprimido, mediante toda una línea de valvulería, con aire comprimido soplamos y separamos los materiales. Estas máquinas tienen una eficiencia de un 95-96%. ¿Qué hacemos las personas que están implicadas en ese proceso de selección? Pues hacen un control de calidad de esa máquina, del proceso de selección que hace la máquina de forma automatizada. Con lo cual, esto hemos conseguido que la eficiencia en el proceso sea muy superior y hemos dignificado también los puestos de trabajo porque, bueno, este tipo de trabajos son trabajos un poco penosos y que la verdad es que todo lo que sea invertir en facilitar esta labor a las personas que están implicadas en estos procesos, pues es de agradecer. Bueno, siguiendo un poco la explicación, además de todo el tema de selección de los materiales y ese aprovechamiento de los materiales para introducirlos en otros procesos de producción mediante labores de reciclaje, lo que hacemos es, con esas mermas y esos materiales que ya no son aptos para reciclar y para introducirlos en los procesos de producción, los transformamos en combustible, en el combustible sólido recuperado que nosotros le llamamos. Este combustible está normalizado y está dentro de normativa en Bruselas por la normativa CEN, con lo cual te piden que cumplas, para que se puedan considerar estos residuos un combustible, pues con toda una serie de parámetros técnicos. Estos parámetros técnicos no solo contemplan criterios de combustible, que irían en relación a los poderes caloríficos y a los grados de humedad que pueda contener este combustible, en base al rendimiento energético que pueden generar, sino también con todos los parámetros ambientales, con lo cual estos combustibles tenemos que garantizar, por ejemplo, que no tengan elementos clorados, como pueden ser los PVC's, otros elementos, otros materiales, que de alguna forma puedan liberar, cuando se combustionan estos combustibles, puedan liberar elementos nocivos a la atmósfera. Con lo cual también son procesos de producción muy afinados a nivel tecnológico. Y luego también, continuando con la explicación, y para dar razón de ese 80% de aprovechamiento, hemos integrado también todo lo que es la línea de aprovechamientos de materiales orgánicos, que serán los restos de comida, fundamentalmente, dentro de este paquete, de esta integración de tecnologías. Este tratamiento lo hacemos vía compostaje, que no es ni más ni menos que una maduración y una fermentación de esa materia orgánica, que al final la transformamos en sustratos para la agricultura, le damos un valor agronómico. Estas tres integraciones generan unas sinergias entre ellas, que al final, cuyo resultado nos hace sacar pecho desde el punto de vista del aprovechamiento de los residuos, y de darle un valor importantísimo a estos materiales, y precisamente para cumplir ese objetivo de transformar los residuos en recursos. Porque al final, y resumiéndolo, claro, tenemos que en la selección y el reciclaje sacamos materiales y los transformamos en materias primas, en la parte de CSR transformamos esos rechazos en combustible, donde se les da el aprovechamiento energético, y donde a través del compostaje generamos sustratos para la agricultura y fertilizantes. Bien, dicho esto, luego tenemos ese 20% de rechazo, donde al final, pues bueno, esto lo mandamos o a vertederos, o en algunos casos también podemos aprovecharlos como energía, en plantas de incineración, etcétera, etcétera. Bien, nuestra obsesión, aquí, dentro del objetivo de transformar los residuos en recursos, y obviamente también en energía, nosotros hemos potenciado y hemos estado invirtiendo estos últimos años en todo lo que son plantas de generación de energías limpias a partir de residuos, única y exclusivamente, ya que nuestro objetivo y nuestra especialización son los residuos. Y tenemos dos proyectos concretamente, tenemos un proyecto donde somos capaces de transformar residuos en combustibles líquidos, en diésel sintético en este caso, y tenemos también, por ejemplo, tenemos participación en una planta, donde a través de los residuos orgánicos generamos gas, y con ese gas combustionamos con motores y estamos evacuando energía en la red. Yo creo que esto lo he explicado ya, pero un poco a modo de resumen también, para que se entienda bien que al final es un poco el nudo gordiano de nuestro negocio, lo que es el tratamiento del residuo. Son plantas donde tenemos un input de los residuos, ese input de residuos nos puede venir tanto del sector urbano, de la recogida municipal, como de las recogidas del sector industrial. Hacemos un tratamiento, hacemos todo un proceso industrial, en este proceso industrial sacamos distintas fracciones de materiales, de materias primas, que son el plástico, papel cartón, distintos tipos de plástico, de hecho, porque tenemos plástico film, plástico PET, plástico polietileno, sacamos metales, sacamos vidrios, todo esto al final, después de este proceso, hemos transformado ya un residuo en materias primas, estas materias primas obviamente tienen un valor de venda en el mercado, y en ese proceso de tratamiento tenemos esas mermas, esos rechazos, donde al final transformamos en combustible y generamos energía a partir de estos combustibles. Nuestra ubicación a nivel nacional está focalizada sobre todo en cuatro comunidades autónomas, estamos en Cataluña, Aragón, Valencia y Madrid, tenemos seis plantas de tratamiento en operación, de distintas tecnologías y para distintos tipos de residuos, y en este momento tenemos tres plantas en proyecto. Nuestra compañía a día de hoy estamos gestionando de forma anual unas 430.000 toneladas al año, para que ustedes hagan una idea, esto equivaldría más o menos a los residuos que genera un millón de habitantes, por hacer un poco una comparación, y tenemos delegaciones, pues como comentaba, dentro de estas cuatro comunidades, pues en Madrid, dentro de Cataluña tenemos tres, en Barcelona, Tarragón y Lleida, en Aragón estamos en Zaragoza y en Huesca, y en Valencia estamos, tanto en Valencia como en Castellón. Bien, dentro de esa obsesión que me gusta repetir de transformación de los residuos en energía, nuestro proyecto estrella es la generación de los combustibles líquidos, concretamente la generación de diésel sintético, a partir de toda una serie de residuos que provienen tanto de los urbanos como de los industriales, y aquí hemos sido pioneros, hemos sido pioneros a nivel nacional, tenemos la primera planta que es capaz de transformar esos residuos sólidos, porque hay tecnologías que transforman residuos líquidos ahí desde hace ya tiempo, pero realmente el problema lo tenemos en los residuos sólidos, ese es el verdadero problema que tenemos a nivel societario, a nivel de sociedad. Este proyecto además viene avalado por Bruselas, por el programa LIFE, que de hecho no lo hemos puesto en la presentación, pero creo que nos dan un premio la primera semana de junio, nos dan un premio en la Semana Verde, en la Green Week que se celebra en Bruselas, precisamente por este proyecto, y en este momento este proyecto estamos terminando con su desarrollo, estamos ya cerca de tener la tecnología en fase comercial, y bueno, la verdad es que este es uno de los pilares, uno de ellos, donde la compañía se va a apalancar para poder crecer, y de alguna forma creemos que este tipo de tecnologías van a cambiar un poco el paradigma de nuestro sector. Bien, por explicar un poco este proyecto, que es un tema interesante, lo que hacemos, antes hemos hablado del combustible sólido recuperado, el combustible sólido recuperado es este triturado que se ve aquí, que es un confeti, es como una especie de confeti, a mí me gusta llamarle confeti por el carácter lúdico festivo del concepto, porque cuando asemejas a residuos la gente, pues bueno, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es un material que está compuesto por distintos tipos de materiales, es un combustible que está compuesto por distintos tipos de plástico, por distintos tipos de celulosa, de papel, de cartón, lleva parte de textil, lleva una parte de biomasa, lleva parte de madera, y esto al final tiene un poder calorífico muy interesante, nosotros en este momento este combustible lo estamos comercializando directamente, directamente por ejemplo en el sector cementero, las fábricas de cemento, lo que hacen es sustituir el combustible fósil que ellos usan, que es el coque de petróleo, que sería digamos el residuo final que queda en el refino del petróleo, con lo cual tiene todas las gracias aquello, porque ahí está todo concentrado, y entonces sustituyen este producto, este combustible, por el combustible que nosotros fabricamos a partir de los residuos, esto les da, les da no solo economía, o sea, no solo les da ahorro, sino que además les da unas ventajas ambientales muy interesantes, porque obviamente sus emisiones, consumiendo este tipo de combustibles, bajan sus emisiones nocivas, y esto además les da derechos de emisión, con lo cual las ventajas que tienen los grupos cementeros, digo grupos cementeros como puede ser cualquier compañía que utilice combustibles fósiles sólidos, como el carbón, como el coque de petróleo, este tipo de combustibles, podría usar este combustible que proviene de los residuos. Hablamos aquí de los vectores de conversión, estos vectores de conversión, son muy elevados debido a la inversión y al desarrollo tecnológico que tenemos en nuestras plantas, podemos transformar el residuo sólido urbano de cada tonelada que nos entra en la planta y tratamos un 51% de ese residuo sólido urbano lo transformamos en combustible, es un factor de conversión muy elevado, y dentro del residuo industrial somos capaces de incrementarlo y llegar al 60%. Estos porcentajes son factores, son porcentajes medios, depende de los residuos que no todos son iguales, son un poco heterogéneos, pues esos porcentajes pueden variar, por esto sería un porcentaje medio. Bien, este es el proceso con el que transformamos ese combustible sólido recuperado y lo convertimos en diésel sintético. Esta planta la tenemos correlativa, digámoslo así, en continuo, detrás de la planta donde fabricamos el combustible sólido y como se puede observar, el input que utilizamos en este proceso, que esto ya es un proceso químico, este es el proyecto que antes comentábamos de transformación en combustibles líquidos, pues los inputs y las materias primas que utilizamos en este sistema son el combustible sólido recuperado que proviene de la transformación de los residuos más residuos que provienen, por ejemplo, del sector automoción como pueden ser residuos de hidrocarburos, por ejemplo, de los cambios de aceites, los cambios de aceites usados, este tipo de materiales. Este proceso fundamentalmente lo que hace es lo que hace la naturaleza en millones de años a la hora de formar el petróleo, hace esto, pero lo que pasa es que lo aceleramos y lo hacemos mediante todo el proceso industrial, lo hacemos pues en un par de horas. Vaya hombre, esto, perdonad que esto son cosas del directo. Ya estamos. Entonces, lo que hacemos en el proceso es en dos etapas fluidificar toda la parte sólida del residuo, lo que hacemos es disolverlo, lo transformamos en el crudo, digámoslo así, o sea, hacemos un proceso a la inversa a la formación del plástico. Cuando se coge el petróleo y se forma el plástico, lo que se hace es un proceso de polimerización. Cogemos moléculas simples y las transformamos en compuestas. Bueno, pues aquí hacemos al revés, aquí lo que hacemos es despolimerizar, aquí cogemos las moléculas compuestas del plástico y las transformamos en moléculas simples, con lo cual hacemos como una especie de descomposición molecular, licuamos el sólido y lo transformamos en líquido y mediante la reacción química con un catalizador, lo que hacemos es cortar esa despolimerización a la cadena del diésel. Esta es la gracia que tiene el catalizador. Además de tener esta virtud, tiene la virtud que nos permite que como esto es un proceso térmico, pues trabajamos a temperaturas muy bajas. Normalmente para hacer este tipo de procesos que les llaman pirolíticos, pues a lo mejor hay que trabajar a 600 grados de temperatura. Mediante la virtud del catalizador somos capaces de trabajar a 400 grados más o menos, con lo cual el ahorro energético y el eficiente energético del proceso también es muy interesante. Tenemos, como comentaba, dos módulos. El módulo de pretratamiento, que es donde incorporamos las materias primas, los residuos, y lo que hacemos es una homogenización y hacemos una fluidificación de los residuos sólidos, con lo cual allí lo que hacemos es formar el petróleo, digámoslo así, y este petróleo luego lo pasamos al módulo central. En el módulo central elevamos la temperatura porque esto reacciona con el catalizador a unos 360 o 400 grados y aquí es donde ya generamos lo que es el diésel sintético. Luego tenemos un módulo de tratamiento de inertes, que esto al final es un módulo periférico, que lo que hace es tratar los fondos de columna de destilación del módulo central, con lo cual digamos que es un módulo que trata los residuos del proceso de transformación. Y al final, en este proceso, tenemos un balance de masas donde se nos genera principalmente lo que es agua destilada, que viene implícita en el residuo que tratamos. Tenemos un 18% de gases, que esos gases los utilizamos además para generar la energía de toda la planta, con lo cual aquí no tiramos nada. Tenemos un 45% de diésel sintético y tenemos un 29%, que a nuestro equipo técnico le lleva residuos inorgánicos, pero que realmente sería como ese coque de petróleo que sale de las plantas de refinado de petróleo. Y que también se puede utilizar como un combustible de segunda calidad. Bien, esto sería una foto de la planta y serían varios vectores interesantes para que se vea la posibilidad que da el proyecto. Somos capaces de generar 2000 litros hora de diésel sintético, esa es la capacidad nominal de la planta. Esta capacidad nominal de producción, si esto se mira desde el punto de vista del sector de producción de biocombustibles, es muy pequeño, no es nada, porque la producción, al final, si funcionamos 7000 horas al año, estamos hablando de 14000 toneladas. Para que ustedes hagan una idea, las plantas de biocombustible que se fabricaban las últimas, desde la última generación, pues estaban entre las 250.000 toneladas, 300.000 toneladas, con lo cual esto es muy poca cosa a nivel de producción de combustibles. Con lo cual, no molestamos a nadie. Con lo cual, esto no, digamos que a los petroleros esto no les hace ningún daño, ni lo valoran. Y en cambio, esto si le ponemos el prisma desde solución de tratamiento de residuos, que es el prisma que a nosotros nos gusta darle, es una solución ya porque somos capaces de tratar y de consumir casi 23.000 toneladas al año de combustible sólido y recuperado que proviene de los residuos. Con lo cual, esto ya es un volumen de toneladas que ya empieza a ser una solución interesante visto desde el punto de vista de tratamiento de residuos. Otro dato importantísimo sobre este proyecto es la calidad del producto final porque al final la problemática del biodiesel tradicional aparte de la materia prima que se usa, obviamente que esto es un gran hándicap, es la calidad del producto resultante. El biodiesel al final como tal es un producto que hay que mezclar porque no se puede consumir solo porque las características técnicas no dan para que un motor pueda consumir ese combustible. Con lo cual, hay que diluirlo. Esto no nos pasa en cambio a nosotros. Nuestro producto cumple con la norma 590 que es la norma europea que regula todo lo que es el consumo de los combustibles en el sector automoción. Con lo cual, esto cumple la norma de un gasoil A. El mismo gasoil que venden en la gasolinera realmente lo regulan por esta normativa y le aplican estas características técnicas. Aquí está un análisis del producto que nosotros generamos donde por no aburrir con parámetros técnicos pues bueno, estos son todos los parámetros que se valoran a nivel de forma importante dentro de la norma y estamos todos dentro de rango. Aquí hay un parámetro que no cumple que es el que no ponemos pero es porque no lo tratamos aquí sino que va en una segunda fase del proceso que es la extracción del azufre del combustible que esto también va regulado por norma europea y que en este caso es un módulo de desulfuración que le llaman que va después de la producción del combustible. Bien. Aquí tenemos lo que son proyecciones 2015-2021. Sé que son un poco largas podríamos centrarnos a tres años vista. Nosotros estas proyecciones las hemos diseñado conjuntamente obviamente con Fernando que es el director financiero de la compañía y todo su equipo y obviamente con todas las previsiones comerciales y de negocio. Son unas proyecciones que al final están diseñadas con total prudencia y sin tener en cuenta proyectos nuevos y proyectos que estamos desarrollando en este momento con lo cual hemos querido hacer unas proyecciones sustentadas en el negocio tradicional de la compañía y esto creo que lo tenemos que remarcar muchísimo porque al final estas proyecciones estamos dando pues un pequeño un ligero crecimiento al negocio tradicional que al final es la piedra sobre la que se sustenta digamos la compañía y es un negocio donde al final lo que estamos haciendo es aplicarle aplicarle los resultados de las medidas que estamos implementando y que tenemos previsión de implementar que pasa todo por hacer inversiones en lo que es optimización de sistemas inversiones a nivel de tecnología cambio de activos donde nos generarán un rendimiento mayor de los que tenemos ahora pero está todo focalizado a inversiones internas para mejorar digamos la operación y la gestión de la compañía esas son las proyecciones y las previsiones que estamos presentando porque tenemos experiencia que no hay nada peor que no cumplir las proyecciones y las previsiones en este mundo con lo cual vamos hemos sido prudentes en las proyecciones y luego obviamente lo que pretendemos en los próximos años es a ver si damos alguna alegría donde podamos hacer un crecimiento y podemos superar nuestras previsiones de una forma importante en cuanto nos salga alguno de los proyectos que estamos moviendo fuera de estas previsiones del negocio tradicional como es la parte por ejemplo del proyecto que estamos explicando del DSLR o como por ejemplo algunas operaciones corporativas que estamos analizando o integración de activos que en este momento en el sector hay porque en este momento nos encontramos que a nivel sectorial que supongo que esto debe pasar en varios sectores tenemos una sobre oferta de capacidad y como con la crisis de estos últimos años ha bajado la demanda pues obviamente hay en este momento oportunidades para poder integrar activos o compañías en lo que es la empresa que nosotros estamos gestionando en este momento bien estamos proyectando como pueden ver a nivel de a nivel de ventas unos crecimientos de entre el 2 y el 4% que puede ser en línea del PIB con lo cual estamos proyectando unos ingresos de entre el 2 y el 4% no así proyectamos el EBITDA por un criterio más ambicioso donde apoyados por la gestión que hemos hecho estos últimos 3 años donde venimos del 2012 donde tuvimos una EBITDA de 1,27 en 2013 pasamos a una EBITDA de 3,24 y en el 2014 hemos cerrado con una EBITDA de 3,68 siempre hablando del negocio tradicional y esto hay que remarcarlo bien pues lo que proyectamos es los siguientes 3 años los siguientes 3 ejercicios hasta el 2018 pues proyectaríamos una EBITDA en 2015 de 3,88 que por cierto podemos decir que el primer trimestre va en la línea de la proyección en el 2016 ya estamos proyectando una EBITDA de 4,25 en el 2017 una EBITDA de 4,79 y en el 2018 una EBITDA de 5 millones la proyección de los siguientes 3 años yo la verdad es que preferiría quedarnos en el 2018 creo que es un periodo razonable y lo otro si os parece que sigue en la misma tónica y en la misma línea pero podemos dejarlo ya que dentro de 3,4 años las cosas a veces pueden cambiar mucho bien vamos avanzando porque me avisan de la organización que tenemos poco tiempo aquí tenemos la proyección de la EBITDA más concretamente tal como estaba comentando antes lo que es el ratio el ratio de ventas EBITDA como se puede ver va creciendo no en la misma proporción de las proyecciones que tenemos de ingresos obviamente esto es fruto de las medidas que estamos implementando en la compañía y aquí lo que sí que podemos decir es que la proyección nos pasaría o nos llevaría si nos quedamos en 2018 a un 19,3% en base al 15% que tenemos ahora 15,8% esto para que nos hagamos una idea la media del sector estamos 70 790 puntos básicos por encima del sector esto sería teniendo en cuenta el horizonte 2020 o 2021 perdón digamos que la línea roja sería lo que es la media sectorial en base en el ratio EBITDA de sus ingresos bien esto sería el cierre auditado 2014 podemos hablar y yo creo que vale la pena resumirlo en un mantenimiento en un mantenimiento de los ingresos de estos últimos tres años con una ligera variación del 0,8% si comparamos 2012 con 2014 una variación a la baja del 0,8% y en cambio en la vida del negocio tradicional pues hemos tenido un incremento del 42,5% lo cual refleja pues los esfuerzos que hemos hecho la compañía en lo que es la gestión interna y en lo que es la mejora de la rentabilidad hemos apostado hemos apostado por la rentabilidad precisamente para luego poder tener una base sólida para poder hacer un crecimiento bien aquí tenemos también una serie de ratios a nivel financiero aquí se ve en la primera diapositiva bueno lo que hemos estado comentando hasta ahora de lo que es las mejoras de los márgenes de rentabilidad de vida versus ingresos tenemos aquí también lo que son la mejora también de los fondos propios versus la deuda principalmente por una bajada de deuda ya que en el 2014 pues tenemos 30 millones de fondos propios versus 24 millones a nivel de grupo estamos hablando aquí de deuda y esto viene auspiciado por una reorganización de activos energéticos que hemos hecho en la compañía aquí teníamos 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 consolidado un project finance que ese project finance lo hemos pasado a la matriz porque ese project finance al final como no se ponía en marcha o no lo tenemos puesto en marcha todavía lo estamos asumiendo una deuda que no genera todavía un flujo de caja y con lo cual a nivel de negocio operativo no tiene mucho sentido que lo tengamos en lo que es en la consolidación de criñocolos bien bueno no sé me apuntan que no tenemos tiempo ¿no? esta presentación esta presentación está a disposición de ustedes si quieren que ampliemos información posteriormente en un momento dado pues estamos a su disposición muchas gracias por su atención y y nos vemos muchas gracias tenemos tenemos dos minutitos es que tenemos un vídeo que dura solo dos minutos y me gusta ponerlo siempre porque es un vídeo que conceptualiza muy bien lo que es el proyecto del DSLR es el mundo tu mundo nuestro mundo y por ahí anda Europa una Europa de la vez más pobada el 80% de las personas vivimos en ciudades la masificación y la cultura de usar y tirar ha multiplicado por mil los residuos que generamos tiramos la basura al contenedor y creemos que este cuento será tapado pero ¿y nuevo qué? el residuo separado en fracción orgánica plástico vidrio y papel se recupera pero el residuo no reciclable si nadie lo remedia irá a parar a un vertedero el grupo griñón lo puede convertir ese residuo no reciclable en energía si imagínate en energía el residuo se traslada a una planta de tratamiento se separa la sintica tritura después se lleva a una planta de transformación ese proceso da una solución sostenible al tratamiento de los residuos genera una alternativa a los combustibles cosides actúa bastante de la flota de recogida y de transporte público y produce una energía hidrológica que no genera emisiones el 10R es 10R como el 10R y se llama el reto que proviene de la recuperación de residuos 10R tu basura es mi energía bueno pues esto es lo que hacemos estáis todos invitados a ver la planta el que tenga interés la tenemos en Tarragona con lo cual está muy cerquita el que tenga interés en ver el proceso está invitado en verlo muchas gracias un saludo muchas gracias gracias